¡Hola Salud del Vapor! Hoy toca resolución de todos los sorteos. ¡Ya era hora! Bueno chicos, hoy toca resolución de todos los sorteos. El sorteo de los 2000 suscriptores que tenemos un montón de premios. El sorteo del Crown y el sorteo de Zoom de Outplay. El sorteo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Irán saliendo los nombres y si os fijáis en el vídeo de la resolución, en el orden que digan los premios, irá correspondiente al orden de los nombres. Yo creo que me he explicado. De todas formas, en la parte de abajo del vídeo pondré el premio y el nombre corre, que te va a sacar un ojo. Bueno, yo creo que más o menos me he entendido. De todas maneras, luego lo explicaré otra vez. ¡Pasamos al sorteo! ¡Gracias! 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 Bueno chavales! ¡Gracias! ¡Chavales! Nada más que el próximo sorteo para hacerlo en breve. Espero que sea pronto para los 3.000 suscriptores. ¡Vamos a por ello! Bueno chicos que nos vemos en la próxima. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, si no te ha gustado dale a no me gusta. haz lo que te salga de los pero va pea coño que salud chao ahora ves a bolas con la capa chao chao con ti o pues que diría no puedo hacer nada soy el puto estado el número uno soy el puto estado el número uno soy el puto estado